Nuevamente reiteramos el agradecimiento a la importantísima cantidad de gente que vino, que nos acompañó, la familia entera y gente que se llegó de localidades del interior a sumarse a la celebración del Día del Animal, de este show de Casa Fioretti y las marcas que acompañaron. Parte de lo que vivimos son estas imágenes. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver si la saben. Uno, dos y tres, la mano levantó y cantamos todos como canta el gato. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver como sale. Uno, dos y tres, muevo mi zapato y cantamos todos como canta el gato. Agarra cualquiera. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver si la saben. Canten todos juntos porque yo me callo y canten toditos como canta el gato. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver como sale. Ya cantaron todos como canta el gallo, ahora canten todos como canta el caballo. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver como sale. Canten con un grito fuerte y poderoso y cantemos todos como canta el oso. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver si la saben. Canten con un grito fuerte y de campeón. Y cantamos todos como canta el león. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver como sale. Ya vamos llegando de a poquito al fin, ya vamos llegando de a poquito al fin. Y cantamos todos como canta el delfín. ¿Cómo canta el delfín? ¿Cómo canta? Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver como sale. Me quedo en silencio para ver quien cruza. Y cantamos todos como una lechuza. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver si la saben. Canten todos juntos, la canción termina. Y cantamos todos como una gallina. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver como sale. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver si la saben. Uno, dos y tres, canten, 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 a ver si la saben. Uno, dos y tres, muevo mi zapato. Y cantamos todos como canta el pato. Cuen, 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 agarra cualquiera. Canten la canción de los animales, canten, 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 a ver si la saben. Canten todos juntos porque yo me callo. Y canten todos juntos como canta el gallo. Y el juego sensación exclusivo y creación de Jovo Animal se llama El Saltarín. Lo que se divirtieron los perros, los chicos, la familia. Descubrimos algo científico en este juego. Le contábamos hasta 10. Increíble. Los perros como que sabían y saltaban a buscar su regalo. Estas también son las imágenes que compartimos con ustedes. Los perros como que sabían y saltaban a buscar su regalo. Los perros como que sabían y saltaban a buscar su regalo. El score de aquí y saltaban a buscar su regalo. ¡Gracias! 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 Otra manera de celebrar el día del animal Era cuando ustedes le mandaban el saludo A su perrito, a su mascota Y nosotros compartimos esa foto Y tu mensaje, las vemos Solcito nos envía la foto de Aslam Listo para el frío Andrés nos envía la foto de Gino Cuando volvía de la fiesta Eli nos envía la foto de Odín El Glotón Marcelo nos presenta a Lolito Lo mejor que les pasó en la vida Rosana nos presenta a Everett Con 60 días Sandra nos presenta a Tomasita Con su juguete favorito Sol nos comparte la foto de Mia Junto a Clover Por aquí nos encontramos con Timoteo Foto que envían a ti Por aquí lo tenemos a Milo de 4 años La foto que envía a Morita Y aquí lo tenemos a Toby La foto que envía a Polo Nos metemos en la última pausa de hoy Quedate, venimos con la recta final Que es imperdible La foto que envía a Morita en la próxima pausa de la fiesta La foto que envía a Morita en la próxima pausa de la fiesta